Rafael, cuéntanos usted cómo están introducidos, sobre todo los Illuminati, dentro del mundo de la música a nivel internacional y cómo estas cantantes o músicos en general, pues lanzan sus mensajes, digamos, diabólicos, ¿no? Bueno, pues ahora mismo la mejor respuesta sería recordar unas declaraciones que hizo un productor de la industria del hip hop allá por los años 90 y que se recuperó por internet, en el cual, pues él fue invitado a una reunión cuando querían hacer que el rap se convirtiera en una música masiva y le dijeron abiertamente que el rap lo que tenía que era impulsar la agenda satánica y la agenda Illuminati. Y bueno, por aquella época todos los raperos que tenían un contenido social surletras pues fueron, bueno, pues asesinados y se quedó el rap, pues este, bueno, que se parece bastante al reggaetón en el sentido de que solo ofrece sexo y violencia. A lo largo de bastantes años, pues en este siglo XXI, pues empezamos a analizar la simbología en los videoclips de estas artistas que han venido del club Disney mayoritariamente como Britney Spears o Miley Cyrus, Demi Lovato, Cristina Aguilera y bueno, pues acabamos por identificar pues a una serie de simbologías Movese un poquito a su derecha, un pelín a su derecha Ahí, 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 perfecto para que se le vea Acabamos de identificar una serie de simbologías que se repiten constantemente en los videoclips Yo hace ya tiempo que he dejado de verlos, pero bueno, hace, pues antes de empezar el COVID hubo una época que eran todo clarísimo, que es, bueno, pues cuando salen con el ojo así La simbología de la mariposa, que bueno, tiene que ver con el proyecto Monarca Toda la simbología egipcia Y bueno, pues un sinfil, digamos, los estampados de Lopardo también Todo lo que tiene que ver con las películas Disney Siempre que aparece alguna referencia al Mago de Oz, a Alicia en el País de las Maravillas Todas esas son simbologías MKUltra que aparecen por doquier Por no decir, por supuesto, como el triángulo, ¿no? Illuminati Y bueno, pues están, esa industria, bueno, la hemos acabado de llamarnos A las artistas Illuminati, a las artistas MKUltra Porque han extendido esos códigos que también se pueden ver en los tatuajes De muchos jugadores de baloncesto, sobre todo Y bueno, pues básicamente porque los chavales de hoy en día se creen que eso es, pues, lo guay, ¿no? ¿Y por qué cree usted que están utilizando, digamos, a la gente del mundo de la música y del deporte Para lanzar este tipo de mensaje? Bueno, es muy sencillo, si tú controlas a una persona que a su vez Siguen millones de jóvenes, pues entonces tienes controlados a todos ellos Está claro, la industria musical y también cinematográfica Cualquiera que se salga del redil, pues es masacrado Y lo hemos visto cuando el COVID, cuando ha habido gente que se ha manifestado En contra de las medidas de los gobiernos No hablemos de ese tema porque si no nos censuran aquí en YouTube Ah, bueno, bueno, pues digo que lo estamos viendo por doquier Que, bueno, con Djokovic, con, bueno, cualquier persona relevante Que diga un mensaje diferente al masivo, pues le apartan Y bueno, pues, ¿por qué estas artistas estas vienen de la granja o de la escuela de Disney? Pues porque tienen que crearlos desde pequeñitos Porque así los saben perfectamente de donde no se tienen que salir Y bueno, el ejemplo que contradice esto que estoy diciendo Y al mismo tiempo lo reafirma, es Britney Spears Britney Spears en un momento dado despertó Todos sabemos los problemas que ha tenido con la tutela que llevaba su padre Que le quitaron los hijos, acordamos de cuando se rapó el pelo Y salió de un psiquiátrico Y bueno, fue porque empezó a denunciar estas cosas Que hoy estoy contando en esta televisión Entonces cuando alguien desde dentro empieza a hablar Bueno, pues pasa lo que pasa Y tenemos otros ejemplos como el de Justin Bieber O el niño de Solo en Casa, que se llama Macaulay Culkin Ellos también han hablado de estas cosas Y bueno, pues han acabado muy mal Los han acabado medicando O sea, que quien entra aquí y lo denuncia Se acaba su carrera artística directamente Pues básicamente Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos Pero qué tal si la gente redescubre Una entrevista en la cual Marisol Nuestra Marisol Habló de las cosas que había pasado de pequeña Y podemos encontrar otros artistas en España Bueno, la verdad es que pocos Se han atrevido a contar Lo que hay Bueno, pues cuando uno se hace Mira, el niño El niño de Aquí no hay quien viva Que se hizo rapero No me acuerdo ahora cómo se llama Este chaval también ha contado ciertas cosas Hay ejemplos también en España No tantos como en Estados Unidos Pero los ha habido Bueno, a ver Estamos hablando de cosas Pues voy a soltar una Y que la gente si quiere que las siga Enrique y Ana La niña Ana ¿Por qué dejó todo el mundo de la música? No quiero hablar más de esto Bueno, pues podríamos seguir Podríamos pensar que es prácticamente lo mismo No quiero hablar más de esto